¿Sabías que? En Escuadrón Suicidados, la escena en la que Harley Quinn se libera de la sala de tortura fue rodada en su totalidad por Margot Robbie. Por tanto, el coger la llave del cinturón con el pie y posteriormente soltar la cerradura con la llave fue realizado por la misma actriz. Esto sorprendió enormemente al director, el cual dijo que lo malo es que una de las mangas del vestido le tapa la cara a la actriz, por lo que hay quien puede pensar que esta es una escena realizada por un doble de acción.